Noticia Michoacán, pioneros en la información. Claro, todas las posibilidades. Yo creo que si el Partido de Acción Nacional va solo a la elección desde el 2021, Felipe, vamos a ganar la presidencia municipal, que nadie lo dude. El PAN es un partido muy fuerte en el municipio. Desafortunadamente, en procesos anteriores, con esta recapitulación que tú hacías, se ha ido perdiendo esa esencia. Pero el PAN en Zacapo está fuerte, está unido, y en el 2021 vamos a ser muy competitivos para la presidencia municipal si vamos solos. Y si a bandera un panista o una panista, que aglutine todas esas capacidades que tenemos dentro del PAN. Sí, no hay nada definido. Los tiempos legales todavía no vencen. De aquí a que eso suceda, pueden pasar muchas cosas. Dicen que en política lo único seguro es lo que ya pasó. Entonces, el tema de ir en alianza a nivel gubernatura, diputaciones, alcaldías, sigue abierto. NM Noticias, pioneros en la información.